Amigos de YoPesco, aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo para presentaros unas novedades de Akami que son los paseantes Hidromagni de 125 milímetros. Como ya os dije, íbamos a traer bastante material de spinning y a lo largo de estos vídeos os enseñaré las diferentes novedades. Aquí podéis ver los cuatro colores que tenemos disponibles en pescador, en doshermanas y en yopesco.es. Fijaros este color, es súper natural. Vienen montados todos con anzuelos triple WMC de Permasteel. Para que veáis bien los colores. Fijaros en el detalle de la cabeza. Con un taladro que sale por aquí para provocar más al pez. Si os fijáis, no sé si se podrá ver aquí mejor. Un taladrito este hace que chapote mucho mejor haciendo el WOKING THE DOCK. Este paseante nada muy muy bien y además no se llena de agua, que por ahí los hay que se llenan de agua. Con los contrapesos o los... O los... Como quien dice, lo que provoca el ruido de acero inoxidable también, te permite hacer lanzamientos muy largos. ¿Vale? Este sería uno de los colores. El otro color sería este. Prácticamente chartreuse, mezclado con plata, gos y naranja por debajo. Fijaros como clavan, que son ponderas buenas. Como hemos dicho, esto es... Perdón, no he dicho que pesan 16 gramos y miden 12 centímetros y medio. El siguiente color sería este. Este es gos. Por debajo es gos, plata y azul marino y negro. Fijaros la cabeza, que preciosidad de cabeza. El taladrito. Y la boca para que haga el chapoteo. La verdad que son colores muy muy pescadores. Y por lo visto que los ha probado, da lance muy largo. Y este lo llaman el color caramelo. Pues nada, como os he dicho, aquí veis las novedades. Esto es Dakami. Os vuelvo repitiendo. Hidromagnet 125 Dakami. Y nada, deciros que si os va a gustar el video, por favor, compartidlo. Para que todo el mundo vea las novedades que vamos trayendo de spinning. Y nada, en pescador, en dos hermanas y en yopesco.es. Nos vemos.